Música Muy buenas retroazmánicos Bienvenidos a Atma Retro Games Bienvenidos a un video de opinión De opinión retro, de opinión un poco Pues que seguramente a alguno moleste Que de entrada avisamos que si ya ven el título Y les llama la atención por el morbo Porque son morbistas, que no lo vean Porque les puede molestar, les puede ofender Les puede escamar, les puede herir Entonces como sabemos que puede herir a ciertas personas Que no entienden que otras personas tengan opiniones distintas Pues pueden cerrar el video con tranquilidad Y verse un gameplay aquí en Atma Retro Games Tranquilamente Y no pone comentarios, no hace falta que comenten No me gusta su opinión, no me gustan sus videos No hace falta porque el hateo El odio y la toxicidad Aquí no la queremos Así que váyanse a otros canales a opinar esas cuestiones Aquí en Atma Retro Games Pues hacemos videos sobre todo de gameplay Pero también nos gusta de vez en cuando hacer algún unboxing O un video de opinión Algún video especial Alguna cosa que se nos ocurra Y en este caso se nos ha ocurrido hablar sobre este tema Improvisadamente Como siempre hacemos Nunca tenemos guion Improvisamos sobre los temas aquí a cámara Y se nos ha ocurrido este tema de la supuesta Conservación La preservación de los videojuegos Ya sabemos que esto seguramente Pues tenga mucho éxito En comparación a los gameplays Ya lo sabemos La gente no quiere ver un gameplays Lo que quiere es Ver ahí a dos personas hablando Bla 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 Ya está Venga hasta luego Gracias Solo habla habla Y todo el mundo lo verá Opinión Vamos adentro Podemos hacer un día un sketch Si si Simplemente Bla 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 Sí Bla 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 Durante 10 minutos Y todo el mundo lo ve Haces un gameplay de un juego que tal Para que lo voy a ver Yo no quiero jugar Que me haces spoiler Yo juego todos 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 los juegos Los tengo precintados, pero los juego todo, ¿eh? Pero los juego en todo, exacto. O en digital. ¡Ja, ja, dios mío! Bueno, el tema de la preservación, que llaman así preservación, que es como conservación en el juego, y se refieren a que un juego, pues que es retro sobre todo, que es clásico, que se mantenga vigente, que se mantenga en la actualidad jugándose para que generaciones posteriores lo puedan seguir jugando, lo puedan seguir disfrutando. Eso es a lo que se refiere. Exacto, vamos a ver, se entiende, se entiende, porque a nosotros es verdad que nos gustan mucho los videojuegos, no nos gustan todos, pero los que nos gustan, hombre, la verdad que nos gustaría que se mantuvieran en el tiempo, eso, hombre, lo entendemos, ¿no? Queremos que salga un juego y que de repente explote y ya no lo puedas jugar, hombre, la idea es que se mantenga, ¿no? Y que mucha gente pueda acceder a esos juegos. Perfecto, perfecto. ¿Qué ocurre con un juego que salió hace 30 años? Oye, hace 30 años salió un juego y las compañías no lo han vuelto a relanzar, no lo han vuelto a reeditar. Claro, habrá muchas personas que no lo hayan jugado y que no lo jugarán, o sea, si las compañías no lo relanzan, no lo jugarán. Vale, hay personas que dicen, oye, mira, yo lo puedo emular, de esa forma lo puedo jugar, lo puedo descubrir y tal, que cada una haga lo que quiera. O sea, eso ya es cada uno. No, eso está clarísimo. Nosotros no vamos a obligar a nadie a que haga esto o a que no lo haga. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que hay algunos que piensan que sí, estamos aquí hablando por obligar a gente, no estamos diciendo nuestra opinión, nunca se obliga a nadie, cada uno es libre, nosotros hacemos esto y por eso lo decimos. Y nosotros no emulamos y hablamos de eso en el canal Atma Games, en nuestro canal principal, sobre el tema del pirateo. El pirateo es verdad de consolas actuales, pero es que de los retros también consideramos que lo del tema de la preservación y la conservación es una excusa para emular juegos en PC, porque emular también suele ser en plataformas distintas a las que salieron, cuando un juego se ha hecho para la plataforma en la que ha salido o las plataformas, si son varias, y no se debe utilizar una herramienta inventada por alguna persona que tiene mucha inteligencia. Me parece perfecto que tengas inteligencia de crear eso, de crear una emulación y de crear todo lo que tú quieras, o mejorar los juegos, lo que tú quieras, pero no es para, no sé, para decir que con eso se justifica la conservación y la preservación de un videojuego, ¿no? Claro, es que no hay que olvidarse, es que no hay que olvidarse de que, bueno, vamos a mostrar un juego, por ejemplo, mira, este recopilatorio, venga, con argumentos, este Kobabunga Connection, ¿vale? Este es un recopilatorio que sacó Konami, hace poquito, ¿vale? Hace poquito. En todas las plataformas actuales. Desconocemos ahora mismo quién tiene los derechos sobre las tortugas ninja, los videojuegos, seguramente alguno de los juegos de las tortugas ninja, pues, es propiedad de otra compañía, no lo sabemos, ¿vale? Pero hay gente que, antes de que sacaran este recopilatorio, ¿vale? De juegos que no estaban disponibles, ni siquiera en digital, gente que te decía, oye, yo es que me voy a descargar esta ROM, voy a guardar esta ROM, para preservarlo, para que más gente pueda jugar al juego. Y entonces, claro, te quedas como diciendo, vamos a ver, vale, tú piensas que estás haciendo una buena acción, pero realmente lo, o sea, quien debería hacer eso es la propia compañía. Exacto. Y os ponemos otro ejemplo, que no lo tenemos por aquí, pero Baten Kytos. Exacto. Baten Kytos, igual, hay un montón de RPGs, un montón de plataformas, de shoot'n'ups y tal, a mí, yo qué sé, pues me gusta Baten Kytos. Lo sacaron en Gamecube, vale, de hecho sacaron ahí dos entregas, y ya está. No lo han vuelto a relanzar hasta que confirmaron que este año 2023 llegará un recopilatorio para Switch del 1 al 2. Genial. Antes de eso, oye, si alguien no lo podía conseguir, pues ya está. No pasa nada. Que no es debido a muerte, que es el que siempre recargamos todo un entretenimiento, no tienen que tener todos los juegos, no tienen que haber jugado todos, no van a integrarse en un grupo porque digan, es que yo he jugado a juegos de hace 30 años cuando no había nacido y los tengo ahora emulados, entonces los he jugado todos, soy más intelectual y más sabio por haber jugado todos esos juegos. No. Es que si no se puede conseguir algo, porque hay juegos retro que siguen ahora mismo, pues a la venta, ¿no? De segunda mano, como saben, y es verdad que hay muchos que están especulados, y muchos justifican que los emulan porque están especulados, cuando eso tampoco es así. Si algo está especulado o no puedes hacerte con él simplemente porque el precio se pasa de tu presupuesto, pues no pasa nada, es que no es debido a muerte. Por mucho que te guste un videojuego, como está diciendo Adrián, Baten Kytos, si no pudiéramos hacernos con ellos, pues no pasaba nada. Bueno, Adrián lo consiguió hace no mucho, hace unos años, y no pasa nada si no los pudiera tener. ¿Se pueden tener? Pues perfecto. Si ahora sale un recopilatorio o una entrega remake, remaster o ports, que los ports son muy criticados siempre, pero si sacan remake, remaster o ports, de lo que sea, nosotros los aplaudimos hasta con las orejas y vamos allá por ellos, aunque los tengamos, los hayamos conseguido, porque es fantástico que saquen entregas clásicas de forma, pues eso, remake, remaster o ports, que no son refritos, como algunos quieren llamar, mal llamar, porque quieren ponerle también ese nombrete para decir, pues cosas negativas sobre eso, sobre la compañía, cuando, como lo recalcamos, es la compañía la encargada de esa preservación de sus marcas, de sus licencias y de sus personajes, porque es que los jugadores vivos no tenemos que tener esa responsabilidad de preservar y conservar nada. No es que emular y tener la ROM de un juego, guardarla por la, vamos, por todos los tiempos que vivas y pasársela a tus hijos para que se preserve el juego, no. Es que incluso las generaciones posteriores no quieren jugar a juegos clásicos, muchos de los que ahora mismo nacen, los niños que ahora mismo nacen, o que crecen ahora y es su niñez, no quieren jugar a juegos clásicos, quieren jugar a juegos actuales. Entonces, por más que le enseñe un juego a lo mejor clásico, o le digas, mira, tengo esta ROM para que lo preserve durante este tiempo, hay muchos que lo desprecian, que no es que no le interesa, ¿no? Hay otros que sí, evidentemente, pero que nosotros los jugadores de videojuegos no somos los encargados de hacer ese trabajo, no tenemos esa responsabilidad de preservar o conservar nada. Eso es la compañía que tiene su marca, su licencia, o si ha pasado a otra compañía porque les ha cedido la licencia a la marca, o es de marca o licencia libre porque ya no la tiene nadie, pues ahí hay que esperar a que alguna compañía la coja y la saque oficialmente. Siempre decimos que los productos oficiales es lo bueno y que emular siempre va a ser negativo, porque aunque digas que preservas algo, lo preservas para ti y es un poco por tu egoísmo, por tenerlo tú, ¿no? Los jugadores de videojuegos no somos superhéroes. Exacto. O sea, a ver, hay casos, hay casos, y de hecho seguro que hay alguien que lo comenta. Sí, seguro. Es que si hay alguien, algún virtuoso, yo que sé, algún aficionado acérrima a una saga, a un juego concreto, oye, pues puedes contactar con la empresa, o sea, de alguna manera tú puedes hacer algún trabajo y enviárselo a esa empresa, decir, oye, mira lo que he hecho, ¿qué te parece? Y ha habido casos de gente que ha hecho eso y ha terminado siendo contratada por esa compañía. Claro, o sacando su producto. Pero, exacto, pero son esos casos. Si, por ejemplo, Super Mario 64, Super Mario 64. Oye, nos encanta Super Mario 64, lo jugamos todos los años en navidades, no queremos que se estropee el cartucho, entonces tenemos una copia y tal. Vamos a ver, si se estropea el cartucho, se estropea, se fastidió y ya está. Y ya está, es un objeto. Es un objeto, es un videojuego que jamás vuelva a jugar ese juego. No pasa nada, hay más juegos en el mundo. No es el único, o sea, no hay un juego perfecto, no es el único. Exacto. Que no Nintendo te saca un recopilatorio Super Mario City de All Stars. ¿Qué hay que hacer? Comprarlo. Si te interesa, cómpralo. ¿Qué hace la gente? Criticarlo. Lo critica. No, no lo comprís, es un ataque de Nintendo. ¡Fuera! Está limitado en tiempo, ¡oh! Alarma, alarma, que se va a regresar. Son ports y son peores que los emuladores que no tengo. Entonces, ¿qué pasa? La gente no lo compra. ¡Ah, yo no lo compro! Lo emulo. Claro, eso es una falta de respeto. También, juegos que se hayan perdido, porque eso, la compañía en cuestión no quiere relanzarlo. Oye, como la compañía no lo quiere relanzar, lo puedo emular. A ver, tú lo puedes emular. No sé, lo quiero. Pero con la cantidad de juegos que hay hoy en día, además, muchos de ellos indie parecidos, parecidos a los que a ti te gustan, o es el juego concreto que te gusta. Seguro, no exactamente igual, pero el juego es bastante parecido. Por ejemplo, Castlevania. Tenemos aquí Castlevania Requiem, que es verdad que este Limited Run Games lo saco hace poco. Este recopilatorio con... De Symphony of the Night y el Rondo Club, que para muchos son entregas épicas de Castlevania, son buenísimos y demás, pero luego en Limited Run Games te lo sacan en físico y no lo apoyan. Sale en digital y tampoco lo apoyan, sino que lo quieren emular. No compran nada. Y aunque Konami te lo hubiera sacado, dice, oye, lo vamos a distribuir en físico a todo el mundo. ¿Quién lo compra? Nadie lo va a comprar. En el momento del anuncio, ¡Wow! Castlevania, ¡Wow! El juego de mi infancia. ¿Pero luego tú vas a comprarlo? No, yo lo emulo. No, pero está muy caro. Yo lo emulo. Está muy caro. ¿Cómo lo voy a pagar yo a Konami? Eso es. Yo lo emulo y ya está. Pero eso sí, que me saquen otro Castlevania, ¿eh? Que no lo compraré. ¿Lo emularé o lo piratearé? Eso, por supuesto. Piratear. Pero pedir. Por pedir que no quede. Pedir, yo. Pido otro lo que sea para que lo saquen y yo lo pueda piratear. Por eso lo pide la gente. Eso es una lacra y un problema que hay actualmente. Y eso, que Castlevania es una saga clásica y que siguen sacando, pues eso, remake, remaster o lo que sea. Tenemos otro recopilatorio en Nintendo Switch también, de un montón de juegos de Castlevania. Sí, están sacando, pues eso, ports, básicamente, ¿no? Ports o lo que sea. Pero por lo menos te siguen sacando algún recopilatorio. Eso es genial. Y están disponibles en digital. Los puedes disfrutar comprándolos y apoyando a la compañía, que son sus marcas, son sus licencias y ellos las han creado y han invertido dinero y siguen invirtiendo. Algunos dicen, no, es que Konami quiere entonces volver a ganar con el mismo juego más veces porque lo sacan de nuevo, pero vamos a ver si es su marca. No te están obligando a comprarlo, tampoco te están obligando a que los hables de ellos ni los critiques ni nada, porque es que no hay que criticar. Es más bien positivo que saquen de nuevo un juego clásico que en su momento o jugaste o no jugaste o lo tienes o no lo tienes ahora. Puede ocurrir ambas cosas. Puede ocurrir que lo tengas y lo quieras, que lo tengas y no lo quieras, o que lo jugaras o no lo jugaras y lo puedas jugar ahora, porque está disponible y más accesible. Y eso es positivo siempre, nunca va a ser negativo. Es que yo no entiendo también esa opinión de la gente de que no, que no saquen el juego que yo lo tengo. Y yo quiero ser el único del mundo que yo lo tenga. Es un poco oísta. Otro ejemplo, por ejemplo, Clonoa. Es que no podemos sacar todos los recopilatorios y todo eso. Es una locura. Vamos a sacar una pequeña selección. Fantasy Reverie Series. Lo tenemos en Switch, pero también salen otras plataformas. Clonoa 1 y 2, que nosotros teníamos el Clonoa 2, el Clonoa 1, perdón, el Wii, y el 2 no lo habíamos podido conseguir. Estaba especulado, estaba a precio alto. No hay ningún problema, no lo jugamos. Ni lo compramos, ni lo emulamos. Ni criticamos, ni nada. Pero resulta que sacaron ahora el recopilatorio de Clonoa 1 y 2 y allá que fuimos a por él y hemos disfrutado la serie completa de Clonoa 2, que no la habíamos jugado, porque el Clonoa 1 ya también habíamos hecho la serie en Wii, y con lo cual son grandísimos juegos que podemos disfrutar ahora y que se agradecen mucho que los traigan. Y que los traigan en forma de recopilatorio siempre es muchísimo mejor. Algunos dicen, no, es que cuesta 60 euros y es un juego clásico, pero es que ¿cuántos juegos hay? Hay dos. Ay, pues 60 euros. Ah, pues son 30 cada uno. Ah, pero claro, es muy caro. A ver, te puede parecer caro, te puede parecer caro. Es entendible, cada uno tiene su economía. Pero, oye... Pero es que la palabra caro barato es subjetiva. Claro, es totalmente subjetivo. Es que luego tú dices, vale, es que es muy caro, no lo voy a comprar, pero es que luego lo estás emulando. Hombre, eso es una falta de respeto. Sí. Si te gusta algo, y ya lo comentamos en ese otro vídeo, si te gusta mucho un juego, harás lo imposible, o sea, harás un esfuerzo para comprar ese juego. Ahorrarás y te comprarás ese videojuego. Porque por algo para ti es muy buen juego. Tú no puedes recomendar un juego, este es maravilloso. Ah, pero es que yo no lo he comprado, yo lo emulé, pero es un gran juego. Entonces, ¿cómo vas a...? O sea, si tú ni siquiera te has dignado a comprarte el juego, ¿cómo vas a recomendarlo? ¿Qué vas a recomendar? Que lo pirateen, en lugar de comprarlo. O sea, tienes que dar un ejemplo. Ejemplo. No puedes decir, oye, para mí, mira, Chrono Cross. Oh, Chrono Cross. Este es mi JRPG favorito de todos los tiempos. Pero no lo tengo comprado. Pero no lo tengo. O sea, yo ni lo compré en su momento, ni me he comprado esta versión. Yo lo pirateé. Entonces, tú dices, pero que tu credibilidad ya baja. Muchos no lo dicen, pero luego es verdad que cuando retransmiten o hacen algún vídeo se nota que no es el videojuego, sino que es una emulación, ¿no? Claro. Se nota que están jugando con un mando de otra consola y están jugando en PC. Entonces, no tiene lógica, ¿no? Si el juego está en Steam, pues evidentemente sí. Que algunos dirán, no, pero si el juego está en Steam, vale, sí. Pero lo compras en digital, no lo pirateas. Y eso, que es una maravilla que saquen un juego así. ¡Es que es genial! Estamos en una época fantástica donde están sacando recopilatorios, remastered, remastered, ports de juegos clásicos a tutti, plen, a punta, pala, muchísimos, que nosotros los agradecemos y aunque los tengamos, que los seguimos recalcando, muchos de ellos los tenemos y los volvemos a apoyar y los volvemos a conseguir y lo aplaudimos siempre. Es que no es nada negativo, es positivo que lleguen de nuevo. Exactamente. Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente realmente apoye eso. Sí, que compre los juegos. O sea, apoye comprando los juegos y jugándonos los juegos, no criticando esto. Y volvemos, o sea, mismo tema, no hemos salido. Que es eso, no os consideréis superhéroes por el hecho de, oye, yo es que tengo una colección de ROMs tremenda de todos los sistemas. Pero si es que no los vas a jugar. A lo mejor con suerte te juegas uno o dos, pero no vas a jugar el resto. Exacto. Eso los vas a tener ahí en el armario, acumulando polvo, realmente, bueno, donde sea. En el ordenador, ahí acumulando espacio. Exacto, pero que no los vas a aprovechar. Si, a lo mejor te pones uno, me pongo otro. Pero tienes una acumulación de juegos ahí que no vas a utilizar. No los vas a valorar de la misma manera. Exacto, eso es lo importante también. Luego, por ejemplo, también nos íbamos a comentar. Oye, yo me, o sea, tengo tal juego en Playstation 1, en Playstation 2, en GameCube, en Wii, da igual. Me compro este juego. Oye, voy a descargarme mi copia. Hombre, yo qué sé. Es que se puede llegar a entender de uno muy concreto que digas, uff, bueno, venga. O sea, pero, pero, del resto, es que no puede ser la preocupación. Cuando tú te compras un videojuego, me trae el perro en Trilogy. Cuando tú te compras un videojuego, no debes estar preocupado por, oye, voy a crearle una copia. No, tú juégalo. Juégalo hasta que se rompa el disco. Disfrútalo. O sea, disfrútalo, claro que sí. Tú disfrútalo hasta que te dé un infarto. O sea, realmente, tú lo que tienes que hacer es disfrutar de los videojuegos. Y de todo en general. No te ocuparte de crear copias para tener ahí, oye, por si acaso se me rompe esto. Si se te rompe esto, oye, se fastidió, mala suerte. Búscate, búscate otro juego con la cantidad de juegos que hay, juegos indie de todos. Hoy en día, de plataformas, tienes Metroidvania Punta Pala, Shoot'n'Up, RPGs, tanto JRPG como Occidental. Ah, y juegos parecidos como hacen indie de Castlevania. Hay muchísimos que hemos traído al canal. El Valakia, por ejemplo. El Valakia, Bluestain. También trajimos otro indie como se llama, ya no me acuerdo. Hace poco trajimos de Tashiuha. Tashiuha Night. Hay muchos juegos que beben de esos clásicos. ¿Son exactos iguales? ¿Que se inspiran? No. ¿Se inspiran? Pero, exacto, se inspiran en ellos. Entonces, oye, vale, pues no tendrás ese. Que también salga mucho. De, oye, Batenkaita. No, es que es una gran maravilla. Bueno, a mí me parece un gran juego. No, pero no me parece el mejor juego de todos los tiempos. No. Ni mucho menos. Que no hay. Y a lo mejor me pongo con otro y digo, oye, pues a mí me parece mucho más entretenido para decir algo. Xenoblade. Pero este año sale Sea of Star. ¿Qué? Sí. Creo que sale este año. Sí. Sí. Oye, pues me parece a lo mejor mucho más divertido que Xenoblade, por decir algo. O sea, no te quedes con, oye, es que el Silent Hill de PlayStation 1 es que es una maravilla. Es insuperable. No, hombre, yo qué sé. O sea, no te encierres en eso. Porque entonces parece que ese es el único juego que merece la pena jugar. Y tú tienes mil copias de ese juego porque lo juegas todos los años y cada año se te fastidia una copia. Hombre, pues yo qué sé. Si se fastidia, se fastidia. Porque tienes que quedar con el recuerdo de ese videojuego. Eso es lo que pasa. Esta es nuestra opinión. La experiencia. Cada uno que tenga su opinión. Siempre lo decimos. Pero consideramos que no hay que volverse locos. No hay que volverse locos. Lo importante son las experiencias con los videojuegos. Es jugarlos para tener experiencias. Y no es lo mismo a lo mejor es jugarlos cuando eres pequeño, que es jugarlos un poco más adultos. Y si no los puedes jugar de nuevo o los puedes jugar de nuevo, pues lo experimentas o lo vives distinto o no lo experimentas. No pasa nada. Nosotros hay juegos que no tenemos que teníamos antes. Yo de Play 1 tenía muchísimos juegos que ahora no tengo. Y no hay ningún problema. No pasa nada. Me gustaría que llegaran ahora a consolas actuales. Me gustaría que las compañías, de manera oficial, como han hecho con algunos títulos, como Spiro, como Crash Bandicoot, como Crash Team Racing, como, pues no sé, muchos juegos de Play 1 que yo tenía que están trayendo ahora y que se agradece mucho. Y falta, pues, lo he nombrado y lo volveré a nombrar Crash Bash, que yo lo tenía también de minijuegos de Crash Bandicoot. Me encantaba. Y ese, pues, también pueden traerlo. Yo que sé, muchísimos juegos que están trayendo ahora, que para mí es magia, que lo jugué en la infancia y que ahora, de forma oficial, y las propias marcas, las propias compañías, lo adaptan para traerlo a consolas actuales. Exactamente. Lo importante, no emular, sino disfrutar de lo que llega ahora. Luego, de forma retro, también tenemos la Vercade, muy accesible, para disfrutar un montón de juegos clásicos, incluso más clásicos de haber nacido nosotros, donde, pues, tienes ahí, que si Atari, que si, pues yo qué sé, plataformas que yo no había jugado. Sí, hemos traído juegos, por ejemplo, de Pico, también, hay varios recreativos, creo que estaba también Data East, Gaelco, también, ¿no? Y, bueno, comentar un símil, por ejemplo. Eso es estupendo porque son oficiales, porque se ha inventado una empresa, Evercade, y han creado unas consolas y unos juegos con cartuchos, como eran los clásicos, porteados, y que no hay ningún problema, pero que se juegan estupendamente ahora, tanto en consola portátil como sobre mesa, que ya saben que Evercade están las dos. Y eso es una forma también oficial de jugar a los juegos sin tener que emular nada, ni ponerse a complicarse la vida y buscar por internet, ni cosas así raras de ROMs, ni pensar nada. Es que, en el caso de Evercade, en el caso de Evercade, la compañía ha contactado con las desarrolladoras, las distribuidoras, bueno, las empresas que tienen esos derechos, esas licencias, para preservar los videojuegos. Entonces, eso es una forma que tienen las compañías en, para preservar los videojuegos, delegar esa responsabilidad en otra compañía, en otra empresa que está haciendo eso. Pero las compañías no van a delegar en los usuarios la preservación de los videojuegos. ¿Se pierde algo? Oye, pues se pierde. ¿Qué prefieres? ¿Perder un brazo? Oye, si se pierde un videojuego, se pierde el videojuego. Y ya está, y da igual. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahí tres GameCube. Oye, una está dando problemas. Pues el día que se estropeen todas y no podemos jugar a los juegos de GameCube, pues no pasa nada. Que no es vida o muerte. Claro, ¿qué vamos a hacer? Y que la experiencia es lo que se queda en tu recuerdo, que es lo importante, que siempre hay que recalcarlo, porque es que hay algunos que están obsesionados con ser eruditos, con ser eruditos del retro, con tener todo el conocimiento, la sapiencia y jugar todos los juegos y decir que has jugado todo, que sabes todo. Cuando en realidad no hay que hacer eso. Es que ni para enterarte en un grupo, ni para ser mejor que nadie, porque no estamos aquí para ser mejores que nadie, sino para disfrutar cada uno de nuestro modo de la vida y vivir de lo que puedas tener o lo que tienes. Exacto, y además cuando compras un videojuego, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? Pero la vida, por un lado tenemos la vida del ser humano, por otro lado tenemos la vida del disco, por otro lado tenemos la... es que hasta la vida de una roca. O sea, una roca, tú dices, una roca, eso está ahí eternamente, ¿no? O sea, se va desgastando poco a poco. En la playa, la arena, o sea, arena realmente, son desechos de roca. O sea, las rocas se han ido deshaciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y te queda la arena. Y luego la arena se la lleva el mar. Exactamente. Entonces, en el caso de un videojuego, cuando tú vas a comprar un videojuego, ya tienes que tener claro, eso, vamos, garantizado, garantizado que algún día se te estropeará. Se te estropeará y no lo vas a poner, o sea, no lo vas a poder jugar nunca más. O sea, esa copia no la vas a poder jugar nunca más. Solo tienes que tener asumido. Y eso le da valor. Si tú tienes ahí un juego, o sea, esa copia, yo me compro esto, oye, siempre lo voy a tener, siempre me va a funcionar. Oye, pues qué aburrido, ¿no? Porque no dejarías de jugar ese juego. O no has podido jugar a varios juegos. Y luego un símil, a mí me comentaba mi padre de pequeño, cuando estaba estudiando y tal, le decía, oye, a ver, tú tienes la obligación de estudiar. O sea, ahora mismo tú tienes la obligación de estudiar. O sea, no te preocupes ahora por ponerte a trabajar en esto, no, tú ahora tienes la obligación de estudiar. Cuando estudies, cuando te formes, cuando tal, oye, pasarás, ¿no?, a trabajar en algo y tal. O sea, esa es la preocupación. La preocupación que tiene un jugador de videojuegos no es preservar, no es salvar el mundo de los videojuegos. Es jugar. Es apoyar el videojuego que le guste, apoyar la consola que le guste y jugar. Y invitarse a jugar, ya está. No tiene que estar salvando la industria del videojuego. No, ya ella misma se salva y además... Ya es la propia compañía la que tiene que hacer eso. La propia compañía lo hace. Aquí tenemos otros ejemplos con Mega Man, por ejemplo, un recopilatorio estupendo, que esto es importación japonesa, con cinco juegos de Switch que contienen un montón de juegos dentro. Que son recopilatorias. Y esto es mágico, esto es estupendo, nosotros no dudamos en conseguirlo, porque la saga Mega Man no la pudimos disfrutar, algunos sí, pero otros no. Y tenerlos aquí a la mano, en cartuchos, en Nintendo Switch, para disfrutarlos y jugarlos, es mágico, es estupendísimo. Y es que habrá gente que te diga, no, es que son ROMs. Hombre, bien, claro, es que ese juego, o sea, de alguna forma para almacenarlo, al final es eso. Pero es que te lo está lanzando la compañía, o sea, tiene la licencia de forma oficial. Y estás apoyando a una compañía que paga impuestos y que le cuesta dinero hacer... Un usuario superhéroe no está pagando impuestos por preservar eso. Ni por la licencia. Ni por la licencia ni nada. Ni por nada, o sea, no está pagando impuestos por nada. No aprovechéis ese vacío, porque la compañía no va a ir a vuestra casa, casa por casa, llamando a ver... Oh, tú en el 2017, o sea, tú en el 2009 piraste... No, no va a hacer eso la compañía. Pero hay que ser un poco honestos. Sí, yo me compro un juego, tengo esa copia. Oye, me puedo montar una copia, sí. Pero no le des tanta importancia a eso. Dale más importancia a los juegos que están saliendo. Sí. Si yo, por ejemplo, me quedo... Oye, Metroid Prime. Metroid Prime es el mejor juego de todos los tiempos. ¿No? Entonces yo puedo tener todas las copias que yo quiera de Metroid Prime. Eso sí, no me pienso comprar otros juegos, me voy a centrar en ese. No, oye, pues si yo jugaba a ese juego a lo mejor todos los años, no pasa nada porque este año no lo juegue. Puedo jugar a otro. O sea, puedo encontrar algún otro parecido. O un plataformas en 3D. Oye, pues te van a sacar... Bueno, de los desarrolladores de Samer y Mara, por ejemplo, Noche, Vici Studio y tal, que te van a sacar el Koa and the Five Spirits of Mara. Te sacaron hace poco Kyo de Kangaroo, que es otra forma de traer, de rescatar ese juego. También hicieron lo mismo con Tai, o sea, bueno, con ti, ¿no? De Tasmanian Tiger, el uno y el dos. Lo trajeron de vuelta, ¿para qué? Oye, apoya a esa compañía, apoya a esa propuesta de recuperar esa saga. Pero tú realmente no deberías, como jugador, coger, reunir toda la ROM y distribuirlas a todo el mundo. No, porque es que entonces al final se desvía tanto la atención. Sí, y algunos dirían, no. Hay que centrarse en las compañías que son las dueñas. Yo solo soy uno y luego para mí nada más. No, pero es que las has estudiado y el resto también lo hace. Lo hace otro, lo hace otro y tal. Y si todo el mundo, por ejemplo, oye, antes de que en el caso de Nintendo Switch Online, porque es cierto que ya en Wii U, en Wii, ya con la tienda virtual ya había eso. Pero bueno, antes de eso, estaba la generación de GameCube y de Game Boy Advance. Entonces ahí tenías esos dos juegos. Ahora, con Nintendo Switch Online tienes varios juegos de Game Boy Advance de Nintendo 64 que los tienes ahí en Nintendo Switch Online. Entonces, esos juegos... Super Nintendo. O Super Nintendo. Y Mega Drive. Y Mega Drive. O con las Mega Drive Mini, el Sega Mega Drive Classic Collection. Entonces, ya, si tú estabas emulando esos juegos porque no tenías la posibilidad de comprarlos en digital ni en físico porque no estaban, ahora como ya están, ya borras eso, ya no emulas. Cómprate una copia oficial y los juegas. Entendemos que no todo el mundo tendrá el mismo nivel adquisitivo ni tendrá todo el dinero del mundo para comprar lo que le interesa. Eso lo entendemos. Sí, que nos diré en comentarios. Pero, entonces, si no puedes hacerte con él, como recalcamos, no hace falta jugarlo. No hay que jugar todo. No hay que tener todo. No hay que tener conocimiento de todo. No hay que ser eruditos de nada ni profesionales aquí de la saga X. No, o sea, lo que puedas conseguir, lo que puedas jugar, los juegas y lo que no, no. Es que no es vida o muerte esto. No es vida o muerte y tampoco difundáis el tema de eso de, oye, de esta forma se puede piratear esto, ¿para qué? No le hagáis ese flaco favor a la compañía. Porque es que, si no luego se entiende perfectamente que las compañías no quieran sacar juegos de ese estilo, ¿para qué? Se los van a piratear. Y a nosotros nadie nos paga, estamos diciendo esto porque es nuestra opinión y nosotros compramos todos los juegos, como lo saben. Y no podemos comprar todos. No podemos comprar todos, pero los que enseñamos están comprados por nosotros, como lo saben y lo hemos dicho en el canal. Y ojalá pudiéramos con todos, porque es imposible, es inviable con todo lo que sale hoy en día. Tanto indie como actual, de otro tipo, como retro, que vuelve, que es lo que queremos resaltar. Que está volviendo muchísimas sagas clásicas, que hay que apoyar, que hay que disfrutar. Que luego, luego están los típicos también que critican los remakes o remaster porque dice que antes llegaba a 60 frames y ahora no. No, no, hay una... Sí, sí, con el Taste of Symphonia. ¿Qué es el Symphonia? Oye, antes estaba a 60, ahora está a 30 y como ahora está a 30 no lo pienso comprar. Oye, pues tienes que amoblarte a la cabeza. O sea, tienes que ir a una tienda estas de muebles para que te mueven la cabeza. Sí, ¿por qué no? Y vuelvas a ser eso, un ser humano, realmente un jugador de videojuegos. No puedes despreciar eso y luego ponerte a emular ese juego. No, no, o sea, si quieres... Si te vas a poner a emular ese juego es porque te interesa jugarlo, si lo tienes de forma oficial, cómpralo. Y si no está de forma oficial, seguro que tienes alguno parecido. Entonces, no te vuelvas loco, no pierdes el tiempo emulando, ni pirateando, pudiendo conseguir o ese juego o juegos similares de forma oficial. Porque es que hay un montón en todos los sistemas, hay un montón de juegos, sobre todo juegos indie. Similares, es que es una punta pala. Es que, claro. Y no vendrán los típicos, no, es que el indie no es lo mismo, yo quiero jugar el que era. Exacto, yo quiero jugar ese que... Es que no sé qué decir. El ET, el Superman. Superman... Sí, Superman 64, que es un desastre y que tal. Ay, yo quiero jugar. Claro, pues vamos a ver. Es que, es que no... Nosotros no lo hemos jugado ni lo queremos jugar, ni lo da igual. Si lo sacan ahora, pues mira, igual no lo planteamos, pero... No sé. Que si no es oficial, nos vamos a estar haciendo esas tonterías. Luego alguno también, eso, que yo lo emulo porque se ve mejor, le pongo más frames... No, no, no es eso. Es que no es eso, porque no es lo que realmente la compañía... No es lo que realmente la compañía tiene pensado para disfrutar de ese videojuego. La compañía, bueno, debería saber, y sabe mejor que nadie, oye, ¿cómo sacar este videojuego? Es su videojuego. Es su licencia. Es su licencia. Tú, cuando compras una copia de ese juego, tú compras una copia y tienes derecho a jugarla, pero no tienes realmente derecho a sacar provecho de eso. Es decir, me voy a crear un montón de copias. No. Te compras el juego y también hay que tener claro, ¿no? Que tienen eso, una duración. O sea, tienen vida, tienen vida. Y cuando se mueren, se mueren. Entonces, es cuestión de esperar a que la compañía relance esos juegos. Si los relanza, te llevas un alegrón. Como pasó con Sonic Origins Plus, con los juegos de Game Gear. Te llevas un alegrón. Si tú estabas emulándolos, ¿qué alegría te va a producir eso? Ninguna. Pues tú ya los estabas emulando ahí. El que te saque eso, SEGA, para lo único que te va a servir, es para criticar a SEGA. Es decir, ¿cómo me haces eso, SEGA? ¡Sácame un remake! Que yo llevo emulando estos juegos desde hace 20 años. Desde que nací llevo emulando estos juegos y ya estoy cansado. No me saques eso que ya estaba emulando. ¡Sácame un remake de eso! SEGA lo está haciendo mal porque no me saca el remake. ¡Claro! No me saques el remake. ¡Saca lo que ya tengo! ¡Saca lo que yo ya he emulado! Entonces, claro, te quedas como diciendo, Pero bueno, pero tú estás bien de la cabeza. Sí, la verdad es muy triste lo que está pasando. Es que es muy triste. En cuanto a mucho por visto. Claro, si Konami te dice, oye, sacamos un port del primer Metal Gear Solid. Nos parece genial, lo compramos, perfecto. Hay gente que dice, oh, pues si es que es un port, mira qué mal se ve. Pero luego sacan... Es que es una oportunidad genial de que más gente acceda a ese juego. Uncharted, Legacy Collection. Legacy Collection. El de las sofás parte de... Sí, parte 1, el remake, ¿no? El remake, o lo que sea. Oh, eso sí, espectacular se ve, mucho mejor. Y se acabó de salir hace un par de años. No, vemos. Ya lo comentamos, no vimos tanta diferencia. Nos parece mal, ¿no? O sea, que lo saquen y si alguien que le interesa es que lo compren. Pero... Nosotros, a ver, realmente no nos interesaba. Eso tiene menos sentido que sacar un... Bueno, mira, aquí tenemos también Bayonetta, Vanquish... Bayonetta y Vanquish. Esto tiene mucho sentido. Aunque no haya pasado tanto tiempo realmente en comparación a otros. Porque realmente en su... No sé si fue 2020, 2021. Seguramente 2020. O sea, 10 años como motivo del décimo aniversario. ¿Y por qué decimos que esté con más motivo? Porque Vanquish, ¿quién lo compró en su momento? ¿Quién lo compró con este relanzamiento? Muy poca gente. Hicimos la serie en el canal. ¿Quién se interesó por esa serie? Muy poca gente. Y Bayonetta, bueno, Bayonetta porque ha ido, ¿no? Consiguiendo ahí un poco ese nombre con Bayonetta 2, Bayonetta 3. Pero tampoco es que haya vendido muy bien en general. No es que venda muy bien la saga. Es necesario este tipo de relanzamientos para que más gente pueda acceder a ellos. Aunque mucha gente lo ignore. Pero es por decir, oye, vamos a ver si damos con alguien, con una persona... Yo qué sé, que quiera prestarle atención a esto. Y es necesario. Es necesario este tipo de cosas. Consideramos que las compañías con su licencia hacen lo que quieren y son las que tienen que preservar y conservar los videojuegos. Exactamente. Esa es la conclusión. Que nosotros como jugadores de videojuegos no tenemos esa responsabilidad. No, no, no. Que no se crean superhéroes ni salvadores aquí de nada. No tienen esa presión. Ni comenten eso porque a veces no lo comentan en comentarios o en chat del estreno o en directos o lo que sea. No, yo es que ese lo tengo para preservar, conservar un videojuego. Y es que nosotros nos quedamos a cuadros porque es que no tiene sentido. Es que no tienes tú que hacer eso y decirlo. Porque a lo mejor lo hace y no lo dice y bueno, ya cada uno lo coloqueaba como decimos. Pero decirlo por lo menos en nuestro canal no tiene sentido porque es que nosotros no apoyamos esa idea. Si nos compramos un coche, oye, nos compramos ahora mismo un coche en 2023, ¿vale? Oye, vamos a mantenerlo, a preservarlo para que dure 20 años más y que lo puedan utilizar nuestros hijos o nuestros nietos. Hombre, a ver, hay que centrarse en disfrutar. Te compras esto, lo disfrutas. Y son objetos que son... Y son objetos. Y sobre todo si son tecnologías que saben que tienen una vida útil, que está todo pensado. O que el cartucho a lo mejor se rompe, no dura para siempre cuando lo pongas, o el disco, o se raya, lo que sea. Es que no es lógico, no es duración eterna. Hay bombillos, es verdad que hay bombillos que duran eternamente, ¿no? Dicen que hay ciertos bombillos que duran para siempre. Sí, sí, no, hay cosas que duran, pero hay otros no. Pero por ejemplo, los objetos en general tienen su vida útil, tienen su tiempo para utilizarse y disfrutarse. Y luego ya se rompen, y es lógico. Y compras otro nuevo, cuanto más te dure, mejor, evidentemente. Pero no pensando en, no voy a tocarlo, porque se rompe, se estropea, para que dure más. O no voy a jugar, lo voy a dejar con el precinto, porque se estropea. Cuando es al revés también, cuando deja el precinto normalmente se estropea más que si le quitas el precinto a las cosas, que también lo hemos hablado en el canal. Pero bueno, el caso es que no tenemos la responsabilidad como jugadores de videojuegos para preservar ni conservar nada. Que nosotros estamos anti-emulación de todo tipo, es piratería si es de actual, si es de retro. Pero es que no tenemos tiempo ni siquiera para preocuparnos por eso, si es que con la cantidad de juegos que estamos jugando y que tenemos pendientes de jugar, no tenemos tiempo para ni siquiera ponernos ahí a eso, porque no nos interesa. En general nos da igual cuando nos comentan y demás, la verdad que nos da igual. Pero no hacemos caso, o sea, nosotros no vamos a amular nada y no vamos a recomendarlo. Siempre vamos a decir lo contrario, que no lo recomendamos, sino apoyar a la compañía y los productos oficiales, que es lo que hay que hacer. Exacto. Y disfrutar de lo que se tiene, lo que se pueda tener, que lo recalcamos siempre en todos los videos y es así. Esperemos que les haya gustado este video y que les haya entretenido. Gracias por lo, me gusta, por suscribirse. Suscríbanse aquí a AntmaRetroGames. Tú que nos estás viendo, si no estás suscrito, pues suscríbete, comparte el video, comenta en la sección de comentarios y que nos vemos lunes, miércoles y domingo aquí sin falta a las 6 de la Canaria en AntmaRetroGames y nuestro canal principal que es AntmaGames hay video diario a las 4 de la Canaria también. Suscríbanse por allí. No dejéis de huelos, es Haze de Vivir. Bueno, ya verás tú que tenemos el tipo de comentarios. Sí, sí. No estoy de acuerdo con su opinión porque patatín patatán. Ya sabrás que hay mucha gente. No, es que emular, emular no es piratería. Está muy guay, es muy interesante. Preservo, conservo, disfruto y conozco juegos porque quiero ser un erudito de los juegos retos. Es lo que hay.